Este gobierno es el gobierno del cambio verdadero. No descansaremos ni un solo día hasta saldar la deuda histórica que se tiene con el pueblo de Quintana Roo. Solo tenemos cinco años, hay que apurarnos, hay que hacerlo a marchas forzadas, sin descanso. Nos conduciremos, y eso lo quiero dejar muy claro, y lo dije ante mi gabinete y lo digo ante el pueblo, nos conduciremos con rectitud y honestidad, y lo digo hoy aquí ante el pueblo de Quintana Roo, que quede claro y grabado, no voy a tolerar ningún acto de corrupción, no voy a tolerar la prepotencia, al margen de la ley nada, por encima de la ley absolutamente nadie. Gracias. 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 Gracias.